Liderazgo. A menos de un año de haber rendido protesta como gobernadora de Guascalientes, Tere Jiménez Esquivel fue designada ayer, de manera unánime, como presidenta de la Asociación Nacional de Gobernadores, emanados del Partido Acción Nacional, la GOAM. Y mientras su antecesor, el delincuente Martín Orozco Sandoval, hizo pataleta y renunció escandalosamente a la GOAM, Tere Jiménez aceptó sin dudarlo la determinación de sus homólogos de Chihuahua, Yucatán, Querétaro y Guanajuato para representarlos. Y lo hará en un momento en que deberán hacer frente a todo el poder del gobierno de la República. Para nadie es un secreto. México atraviesa por un momento en el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador ha arreciado la represión de todo tipo en contra de sus adversarios, de aquellos que osan disentir de su caprichoso modo de interpretar la realidad. Y una de esas formas de represión es cerrar la llave de las participaciones extraordinarias y hasta retrasar las ordinarias. Hoy, el resurgimiento de la GOAM no será un día de campo. Los mandatarios albicelestes lo saben y determinaron que Tere Jiménez tiene los tamaños para hacer frente a este reto.